Estamos en vivo Estamos en vivo y directo Desde la embajada Desde la bajada de la Chinita Chiquinquirá La banda de la Virgen Chiquiquirá 2021 Maracaibo, Venezuela En vivo, 7 Vivo y directo para la toma de Tom y Lama al Soliano Nuestra bajada de la Chinita Chiquinquirá Como pueden ver en la toma de Tom y Lama al Soliano en vivo Hoy demostramos nuestra ley Practicando la devoción popular Apegados a la narración que la historia nos hace En cuanto a las tradiciones Participamos en este momento de una de ellas La tradicional bajada de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá Presenciar en este momento Debería por nosotros Un verdadero encuentro espiritual Con la que es Madre de Dios Y auxilio de todos nosotros Ella se reúne nuevamente con su crea amada Y derraba sus peticiones a todos sus hijos Que la vemos como una fuente de esperanza No olvides darle like A la toma de Tom y Lama al Soliano Desde mi Maracaibo querida La Basílica de Chiquinquirá En todo el centro de la ciudad de Maracaibo Y recuerda que estamos en vivo En la toma de Tom y Lama al Soliano Siete trece minutos con cincuenta segundos Directo Para las imágenes del Video de Tom y Lama al Soliano A la hautman al Soliano En todo el centro de la ciudad de Maracaibo En todo el centro de la ciudad de Maracaibo ¡Gracias! ¡Qué belleza! ¡La Feria de Michinita! 18 de octubre Perdón, perdón 18 de noviembre Y este quien les anuncia El licenciado Luis Martínez Cumpleaños El 16-11 De noviembre Este servidor Que es el locutor Y la imagen de Tony Lama El suriano, como verán En las tomas de Tony Lama En vivo y directo Desde Maracaibo, Venezuela Hacia la ciudad de Portland Nos encontramos acá en Portland Siendo las 5 y 4 minutos De la tarde acá De la ciudad de Portland Para que vean como estamos En vivo y directo 7.15 minutos ¡Gracias! 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 Bueno mi gente, me encuentro en la ciudad de Portland, Oregon Acá estamos disfrutando en vivo y directo En la ciudad de Portland, Oregon ¡Claro que sí, claro que sí! Estamos en vivo, 7 y 20 minutos de la noche con 35 segundos Nos despedimos de la toma de Tony Lama, el Zuliano Maracaibo, Venezuela Para todo el continente americano, el mundo entero Lo que es los Estados Unidos, Sudamérica Y el Reino Unido Bueno, nos despedimos de la toma de Tony Lama